¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡ Sicht! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que cague wey Wey que cague No hay mas gente, no hay gente mas Dios mio Pero muy bonita por aquí No 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 deja, deja deja de Fir Lo perdon Lo perdon Perdon Te va chinga Aja 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 Si wey espera, espera aguantame, aguantame Si, fue a switch, para lista expert wey Te lo juro wey, checalo Está en mis partidas recientes supongo ahorita que me cabe Si, checalo wey, te lo juro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!